Desde su fundación en 1985, Russell Bedford Ecuador ha ido sumando cada vez más y más puntos a favor con sus servicios y productos. Debido a esto, hoy vuelve a ser protagonista del segmento El Socio del Día. Russell Bedford Ecuador es una firma internacional, estamos presentes en más de 100 países. Es una firma que se dedica a brindar asesoría en nivel de auditoría externa, contabilidad y también asesoría empresarial en el ámbito legal. Nuestro equipo se enfoca en el asesoramiento corporativo, en la constitución de compañías, adquisiciones, aumentos de capital, en sí mucho tema societario. En la actualidad estamos trabajando mucho en lo que es la constitución de las nuevas sociedades por acciones simplificadas. El servicio de asesoría legal de Russell Bedford Ecuador constituye otra de sus fortalezas y merece destacarse. Quien lo lidera desde el 2013 es Elizabeth Ulloa. Este nuevo tipo societario es muy flexible y es por eso que ha atraído a mucha gente, a muchos inversionistas del exterior. Nos piden mucho constituir este tipo de compañías porque, como les digo, permite que dentro de los estatutos se normen cosas que la ley muchas veces nos ha tenido limitada o ha habido una restricción. En realidad constituir una SAS es súper fácil, súper práctico. Esto obviamente va acompañado de una asesoría legal que la brindamos nosotros, pero el trámite es súper sencillo. Es lo que la superintendencia de compañías también está impulsando actualmente. Muchas personas inician su emprendimiento y no tienen una figura formal, como así decirlo. Entonces, este tipo societario ha permitido que justamente estos emprendimientos se formen en una compañía y sean también más atractivos para acceder créditos en instituciones financieras o también participar en lo que es compras públicas bajo este velo societario. Les invitamos a todos nuestros clientes, a todas las personas que nos están viendo para que visiten nuestra página web www.ruselvestor.com.es y vean todas las posibilidades de servicios que nosotros ofrecemos, no solo a nivel legal, sino también auditoría externa, contabilidad y tengan presente que somos un socio que les podemos acompañar de manera integral en todo el desarrollo de las actividades de sus empresas. Descubra todos los servicios y beneficios de Russell Bedford Ecuador en www.ruselbedford.com.es Para solicitarlos, llame a los teléfonos 099-8193-312 y 292-2885. También puede ir a sus oficinas, ubicadas en esta dirección, Avenida República o E3-30 e Ignacio San María, Edificio Pinto Holding.